¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches, información destacada que deja la jornada de hoy. No hay datos sobre el paradero de Rejas, las autoridades lo siguen buscando. Pasaron tres días desde la fuga del condenado Roberto Rejas en la sede de bomberos de la capital. No hubo datos ni avances en la investigación ni operativos especiales. La familia de la víctima, representada por Amalia Ojeda y su abogada Silvia Furque, fueron a tribunales a pedir explicaciones sobre lo acontecido. En las afueras del edificio del fuero penal, familiares, amigos y organizaciones sociales protagonizaron una multitudinaria protesta en reclamo de justicia. Estos incidentes se registraron durante la protesta de tabacaleros. Ellos reclaman deudas del Estado desde el año pasado. Trasladaron el reclamo a la sede ubicada en Córdoba y José Colombres, donde esperaron ser atendidos por las autoridades. Pero al comenzar la manifestación, se dio esta situación. Discusiones y forcejeos con las fuerzas policiales. Como siempre, nuestra invitación. Sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias. Buenas noches.